Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los asistentes por participar en este simposio internacional del CIDUI. Me gustaría expresar mi agradecimiento en primer lugar a la organización de las ocho universidades públicas de Cataluña por todo el trabajo que llevan a cabo a través de los centros educativos y científicos y también por las unidades de apoyo. Me gustaría mencionar también los vídeos que podréis encontrar en YouTube y en el canal de la CIDUI, presidente de ACUP, la profesora María José Figueras y el rector de la Universidad Rovira y Virgili y el secretario de Universidades e Investigación del Gobierno de Cataluña, profesor Francesc Xavier Grau. Podremos encontrar los vídeos en nuestro canal de YouTube. En primer lugar, me gustaría presentar, dentro de unos minutos, el once simposio internacional CIDUI, titulado Educación superior en la sociedad del conocimiento, retos ante modelos híbridos. Como seguramente sabrán, vamos a celebrar dos sesiones. Hoy es la primera sesión, mañana es la segunda sesión y en la sesión de hoy escucharemos al profesor Peter Mathieson de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, Reino Unido. Y mañana, a la misma hora que hoy, habrá un diálogo que tratará sobre la evolución del binomio alumno-profesor en un nuevo contexto, con dos profesores, Linda Castañeda, de la Universidad de Murcia, y Hugo Pardo, de la Outlawyers School, que será moderada por el profesor Josep Joan Moreso de la Agencia de Garantía de Calidad de las Universidades Catalanas. Me gustaría primero presentar la sesión de hoy. El título de la conferencia del profesor Mathieson es Modelos alternativos para abordar un sistema universitario híbrido. Me gustaría mencionar que su presentación y su conferencia se impartirá en inglés y ustedes pueden escoger escuchar directamente la versión en inglés, la del profesor Mathieson, o si no, pueden escuchar la traducción simultánea al castellano. Esta ponencia principal durará aproximadamente unos 35-40 minutos, la que nos impartirá el profesor Mathieson, y después tendremos una media hora más para preguntas y para escuchar los comentarios de todos los asistentes. Enviérenos, por lo tanto, sus preguntas a lo largo de la conferencia a través de la plataforma del simposio y trataremos de transmitirlas y seleccionar también algunos de los comentarios o preguntas. Muy bien, pues este es el programa para hoy y permítanme en primer lugar presentarles ahora al ponente, el profesor Peter Mathieson. Profesor Mathieson, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El profesor Mathieson es el director y vicecanciller de la Universidad de Edimburgo desde el mes de febrero del año 2018, si no me equivoco. Antiguamente fue presidente y vicecanciller de la Universidad de Hong Kong también y ha sido profesor de medicina renal de la Universidad de Bristol, nefrólogo consultor honorario en el Sistema de Salud Universitario y Departamento Clínico del Norte de Bristol, director también de investigación y desarrollo para el NHS del Norte de Bristol y decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Bristol. Una vez más, profesor Mathieson, muchísimas gracias por su participación en nuestro simposio. Como sabe, cuenta con unos 35-40 minutos para su ponencia. Gracias y tiene usted la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presentación. Voy a intentar hablar despacio porque sé que hay traducción simultánea y me gustaría en primer lugar agradecerles el que me hayan invitado a hablar en inglés porque no hablo muy bien castellano, la verdad, y necesitaría muchísima ayuda si intentara dirigirme a ustedes en castellano. Buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por su amable invitación para poder contribuir a su conferencia. Siento no poder estar en persona, dadas las circunstancias actuales. Me encantaría cualquier excusa para volver a Barcelona. Les envío saludos de Edimburgo, que es la capital de Escocia y uno de los edificios más antiguos de la universidad. Aquí está mi oficina en la universidad, que está a la izquierda de esta diapositiva, pero no he podido ir a esta oficina desde hace tres meses. O sea que, como todo el mundo, el coronavirus ha afectado mi manera de trabajar. Pero la Universidad de Edimburgo es una universidad internacional y lo que espero ilustrar a lo largo de los próximos 30, 40 minutos es el hecho de que hemos estado pensando en a qué nos referimos cuando hablamos de educación híbrida y universidades híbridas. Y algunas de estas cosas se remontan a antes del coronavirus. Estábamos dando pasos para intentar proporcionar modelos híbridos de educación y de experiencia universitaria, incluso antes del coronavirus. Y tengo algunos colegas aquí que son expertos en el tema. Por lo tanto, hemos invertido muchas ideas en planificar lo que son los aspectos educativos y qué queremos decir cuando hablamos de esto. Lo que el coronavirus ha hecho... Nos llegan a todos muchísimas interferencias, tanto al ponente como a los intérpretes. El ponente protesta porque oye voces. Si son ustedes tan amables de silenciarse. Si todo el mundo se mutea, por favor, sea muy útil. Gracias. Estaba diciendo que el coronavirus lo que ha hecho ha sido acelerar algunos de los cambios que teníamos que introducir. Hemos cambiado toda nuestra docencia y evaluación online muy rápidamente porque teníamos que enviar a casa a los alumnos y alentar al profesorado a trabajar desde casa y cerrar la mayoría de los edificios por la pandemia del coronavirus. Esto ha acelerado algunos cambios y nos ha dado la oportunidad de aprender algunas lecciones. Y pensamos que esto nos permite ahora contribuir al debate de lo que significará la educación y cómo debemos proporcionarla. Me gustaría ilustrar ante ustedes algunas de estas ideas. Primero, quiero agradecer a algunos colegas, pero reconocer también a tres colegas, el profesor Sean Penn y John Teller, que son tres de mis compañeros que han participado en el desarrollo de un modelo híbrido, algo que se remonta hace ya algunos años. Sean Penn es alguno de los expertos en el tema y ha publicado ampliamente sobre ello. Estoy muy agradecido, no solamente por el trabajo que han hecho recientemente, sino el trabajo que han hecho también para dedicar tiempo a la universidad, incluso antes del COVID. Yo aquí solo hace dos años y medio que estoy trabajando. Pues bien, ¿qué queremos decir cuando hablamos de docencia híbrida? Estos son los principios clave. Primero, implica hacer que la docencia sea flexible y accesible a los alumnos, tanto si están en el campus como si no, tanto si son capaces de acceder a una tecnología digital de alta calidad como si no. Y tratamos de darle suficiente apoyo a aquellos alumnos que están en el ámbito de la pobreza digital, es decir, la incapacidad de acceder al equipamiento adecuado, la banda ancha, el wifi, o no tienen tiempo porque tienen otras responsabilidades de cuidado de familiares, por ejemplo, todo esto tiene impacto en la accesibilidad. En segundo lugar, queremos que la experiencia de la educación en la Universidad de Edimburgo, online y en campus, sea de la máxima calidad posible. Tenemos más de 400 años de historia, no tan antiguos como algunas universidades españoles, pero sí bastante mayores para los estándares británicos. Estamos orgullosos de estas instituciones y queremos mantener la calidad a medida que nos adaptamos a la tecnología moderna y a las circunstancias, incluyendo el coronavirus. Consideramos que es muy importante también traer alumnos on campus y fuera del campus juntos. En el pasado, habíamos pechado en estas poblaciones de estudiantes como separados. Teníamos un grupo de alumnos predominantemente en campus y otro grupo que no lo estaba y que aprendían a distancia. Cada vez más, nosotros pensamos que estas dos poblaciones de alumnos son una en la misma, debido a los requisitos de distanciamiento social en los que tendremos que funcionar el próximo semestre y probablemente durante algún tiempo en el futuro. Tendremos un modelo híbrido. Parte de las lecciones eran en campus y otras no. Incluso para alumnos que antes tradicionalmente estaban en el campus y asistían a la universidad físicamente y no online. Incluso para aquellos estudiantes o alumnos presenciales tendrán una experiencia híbrida y algunas de las disposiciones serán electrónicas. Un motivo evidente es que el modelo con el que soleamos funcionar en las universidades más grandes, pues la docencia se hace en aulas muy grandes con más de 100 alumnos. Ese modelo ya no será ni posible ni aconsejable según las recomendaciones de salud debido al coronavirus y la necesidad de mantener la distancia. Calculamos que la capacidad variará sustancialmente y tendrá que adaptarse al distanciamiento social. Y ahora en Escocia seguimos trabajando en una distancia social de dos metros y si hay una distancia social de dos metros, entonces habrá que reducir aproximadamente en un 10%. Por lo tanto, las salas de conferencia o las reuniones en salas de conferencias o aulas no serán muy grandes. Es muy importante para nosotros y supongo que también para todas las universidades y los centros educativos de todo tipo este sentimiento de pertenencia a la comunidad. Somos una universidad grande. Tenemos 40.000 estudiantes en el campus y un número grande de alumnos online. Es una gran comunidad que está dispersa por la ciudad. Muchos de los edificios que nosotros utilizamos son antiguos y a veces inadecuados en este sentido. Tenemos alumnos que viven no solamente en la ciudad, sino que acuden a cada día. Queremos poder ayudar a que todo el mundo se sienta parte de la misma comunidad. Este es un verdadero desafío. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo en el futuro con el coronavirus y sus implicaciones. A eso nos referimos cuando hablamos de docencia híbrida. El eslogan de la Universidad de Edimburgo y que ahora influye al mundo desde 1553, que cuando fue fundada ha sido el eslogan en los últimos años, desde 1583, lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Lo subrayamos y el motivo está en la siguiente diapositiva, donde vemos en la parte superior de la diapositiva influir sobre el mundo online en remoto desde el 2005. O sea que en los últimos 15 años, la Universidad de Edimburgo ha tenido como objetivo influir de un modo remoto, igual que había hecho 400 años antes, cuando no había acceso quizá a las tecnologías remotas. Esta diapositiva nos da algunos detalles acerca de la universidad. Tenemos alumnos de 140 países distintos. Podemos ver en este mapa mundial que hay números considerables del Reino Unido, del resto de Europa, de Norteamérica, el 8% del continente africano y el 27% restante del resto del mundo. La universidad tiene tres centros universitarios. El más grande es el que está especializado en ciencias sociales y después tenemos dos más que son ciencias ingeniería y medicina. En el centro de la diapositiva tenemos una línea cronológica. 2005 fue la primera vez que en la Universidad de Edimburgo tuvimos el lanzamiento de los másteres online, uno de los primeros en Norteamérica. Después, en los años posteriores, hemos dado otros pasos para asociaciones, incluso con Coursera, Erex, y los principales proveedores de educación online. Hemos realizado asociaciones con la mayoría de ellos en 2017. Un graduado de 85 años de edad de un máster online, 2018, mil estudiantes graduándose de edad en formación remota y en el 2019, primera universidad europea que ofreció programas de máster en asociación con edX. También adoptamos enseguida los MOOCs, que son los cursos de aprendizaje online masivos. Tenemos 53, 2,5 millones de alumnos matriculados en estos cursos y, como he dicho, utilizamos tres de las principales plataformas, edX, Coursera y FutureLearn, 25,000 hasta el momento certificados para personas que han completado esos MOOCs. El tema principal de nuestros programas varía mucho entre las distintas universidades. Aquí los vemos en distintos colores. Podemos ver, por ejemplo, que en la gráfica en la parte superior tenemos a qué universidades están dando educación online, aunque, como he dicho, que las instituciones, el más grande es física, pero no es el que distribuye la mayoría del aprendizaje online, sino que es en medicina, 72% del total en medicina. Y después, este gráfico, el último que vemos aquí, ilustra muy bien la distribución por edad de nuestros alumnos. Algunos bajo menos 25, otros de 25 a 34, otros mayores, pero bueno, también teníamos un graduado de 85 años. Es decir, que lo que quería mostrar con esta diapositiva es que si nos remontamos hace 15 años, mucho antes del coronavirus, y antes de que empezáramos a pensar en la idea de la enseñanza híbrida, la Universidad de Edimburgo ya se estaba preparando y mejorando sus competencias para dar una formación online y hacerlo, además, de un modo totalmente internacional y global. ¿Esto qué es lo que nos ha permitido? Pues nos ha permitido tener una plataforma firme a partir de la cual construir planes de entrega de cursos online el próximo año académico que se acerca rápidamente. Si pensamos un poquito en la docencia híbrida, tenemos por lo menos tres grupos de estudiantes que mi colega Champagne describe como volátiles. Estos grupos son los estudiantes en campus que están presentes en tiempo y espacio con sus profesores. Después tenemos alumnos online en la misma zona horaria, en Edimburgo, o en la misma zona horaria. Y tercero, alumnos online o en remoto en distintas zonas horarias. Estos tres grupos de alumnos tienen algunos requisitos comunes, pero también tienen algunos requisitos que son distintos. Y esto es lo que me gustaría resaltar en las próximas diapositivas. Si pensamos en conferencias, clases, cómo adaptar los métodos de docencia actuales para los estudiantes en el campus. Si lo permite la distancia social, pueden asistir en presencia, presencial, pero el número de estudiantes que puede asistir a una clase individual se va a ver muy limitado. Si la distancia social de dos metros se disminuye a un metro, algo que ha pasado en Inglaterra, pero en Escocia todavía no, es una sutileza del Reino Unido, que es que la educación es una actividad independiente en Escocia, o sea que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, aunque el Reino Unido ya ha hablado de una distancia social de un metro, nosotros seguimos funcionando a dos metros en Escocia. O sea que según cómo esto cambie, afectará en las cifras de los que puedan asistir a una clase. Si no pueden asistir, podrán entrar en el chat en directo de la conferencia o un foro de debate online para una interacción a tiempo real con el profesor y con el resto de alumnos. Y casi todas las clases en Edimburgo se graban, por lo tanto los alumnos podrán acceder a la conferencia después, por segunda, tercera vez o cuarta, y si se saltan pueden acceder por primera vez, accediendo a la grabación de la conferencia. El segundo grupo de estudiantes son online en la misma zona horaria. Pueden asistir a la conferencia a tiempo real virtualmente. Pueden interactuar con el profesor en directo al mismo tiempo que si estuvieran presencialmente. Con aquellos que pueden asistir en el campus y pueden interactuar en el chat en directo o utilizar Learn como lo hacen los estudiantes presenciales. Para estos alumnos, la única diferencia es que no están físicamente en la clase, pero pueden interactuar constantemente como aquellos que están físicamente presentes. Tercera categoría de alumnos evidentemente está limitada por las diferencias de la zona horaria. Depende de lo grande que sea esa diferencia, depende de dónde estén en el mundo. Pueden mirar o escuchar una grabación de la clase si tienen acceso tecnológico para hacerlo, si tienen el equipamiento y el ancho de banda suficiente. Algunos a lo mejor escogen la clase después en otro momento si la hora no es buena para ellos y ver si está disponible dependiendo de si se pueden ajustar a la hora o no y pueden interactuar en el debate utilizando los foros Learn como otros alumnos. Pero evidentemente es más complicado si estás en otra zona horaria. Pensando en los viajes de campo respecto de la profesión educativa los estudiantes tienen distintos requisitos por lo tanto los estudiantes en los campus pueden participar en persona y lo pueden hacer a través de una distancia social y también por excepciones de viaje pero por el momento en Escocia tan solo podemos hacer viajes a nivel local y no se pueden hacer estancia estadas organizadas en casas mientras estemos en esta situación estos viajes de campo se han de limitar bastante en cuanto a la distancia social etc. Los estudiantes que participan en estos viajes de campo pueden crear videoblogs en el campo pueden encargarlos cuando vuelvan o pueden emitirlos en directo a los otros grupos de estudiantes por lo tanto como decíamos hay un efecto de onda hay estudiantes que hacen una grabación que otros pueden utilizar para beneficiarse de ese conocimiento de los estudiantes en línea en la misma zona horaria pueden emitir en tiempo real con sus compañeros y tutores los tutores pueden apoyar este aprendizaje entre compañeros y dirigido por estudiantes a través de la participación de estos estudiantes en la misma franja horaria más complejos y estamos en distintas franjas horarias los estudiantes pueden ver las grabaciones que se han hecho por otros estudiantes en el mismo tiempo en el momento que les vaya bien y pueden recibir los momentos de visionado por parte de los tutores para recibir un apoyo ya sea en la mañana o por la tarde cuando sea más adecuado para su zona horaria y esto puede estar bien organizado obviamente hace falta una mayor disciplina en cuanto a esas citas virtuales también pueden participar en las actividades entre iguales entre compañeros y compañeras esto dependerá de la diferencia de la zona horaria toda la hora que se utiliza en Edimburgo en este caso esta diapositiva ilustra un edificio en Edimburgo que espero que todo el mundo que me oiga pueda algún día venir a visitar en los próximos años este edificio solía la enfermería hospitalaria de Edimburgo que se creó a finales del siglo XIX como un hospital único de la época diseñado con distintas alas que incluía pabellones hospitalarios donde los pacientes eran cuidados y atendidos con distancia en que ha entregado una de las alas y el diseño pues pretendía minimizar las infecciones interhospitalarias siguiendo pues el diseño que se llama el estilo de la enfermera Florence Nightingale este edificio lo queremos utilizar en un sistema más moderno pues para promover las infecciones a ver si me entienden diseño para limitar las infecciones pero nosotros queremos crear una infección intelectual de hecho este hospital ya pues empezamos a renovarlo hace 15 años está protegido en la zona externo se puede cambiar pero hemos cambiado los interiores con edificios y nuevos elementos entre las antiguas salas y pabelleros este es el instituto multidisciplinario que comportará o incluirá estudiantes y personal de distintas áreas de conocimiento muchas actividades se realizarán a través de un formato híbrido este edificio pues será un ejemplo icónico de la forma en la que la universidad de edinburgo pues crea ese futuro y como nos lo va a traer existe el rumor de que JK Rowling que vivió en edinburgo y que creó los libros de harry potter menos vivió parcialmente en edinburgo utiliza este edificio para crear el modelo de hogwarts el castillo de harry potter no sabemos si es cierto o no pero es una anécdota interesante para este edificio está siendo renovado durante el coronavirus todo el trabajo de construcción se detuvo pero esperamos abrir el próximo año y seguramente va a ser el inicio del 2022 antes de que el edificio se pueda abrir pero cualquier persona que nos esté escuchando tiene una invitación para poder visitarnos para ver su esplendor más absoluto un edificio enorme que va a ser un sitio fantástico en el futuro para poder estudiar gran parte del pensamiento docente que se ve reflejado en esta obra se basa en la interdisciplinaridad tendremos pues estudios y enseñanza de posgrado no de licenciatura o de grado y de esto pues podremos comprobar en el 2023 estos estudiantes podremos elegir estudiar en línea o en el campus o en alguna mezcla de las dos posibilidades y esto pues se controlará a nivel de módulos cada espacio del edificio tendrá la tecnología adecuada pues para combinar que los estudiantes estén físicamente presentes o que puedan unirse en línea o sea que esta sería una ilustración en la forma que nosotros podemos ofrecer nuestra experiencia para pensar en el futuro y para hacer los arreglos necesarios los colegas que junto con SonMend están dirigiendo la entrega de estos modelos educativos que creemos que van a ser revolucionarios una vez más todo esto se planeó antes del coronavirus pero esperamos que parte de nuestra respuesta al coronavirus y sus implicaciones pues se realice a través de la disponibilidad de esta instalación tan magnífica por lo tanto llegando hacia el final de mi presentación quisiera comentar brevemente algunas de las formas entre las cuales estamos compartiendo planes e ideas de forma interna en la universidad con nuestros colegas y también haciéndolo disponible al mundo externo gran parte de todo esto se hace a través del instituto de desarrollo en la AED la IED como decíamos al principio Jared y John Turner eran parte del IED y yo pues de alguna manera dirijo el grupo hemos ofrecido a través de la universidad o la internet universitaria la información acerca de la enseñanza híbrida y lo que se propone hacer la idea es bueno crear algo familiar tenemos una página interna que tiene lo que se llama asuntos de enseñanza teaching matters algo que destaca prácticas innovadoras sobre el aprendizaje que pueden compartirse vamos a tener una página muy parecida para las otras escuelas que puedan aprender las unas de las otras en cuanto a este formato híbrido de enseñanza poder aplicarlo de forma correcta algo nuevo something new con una idea de apoyar el trabajo en progreso a las nuevas ideas con una información muy estructurada dentro de esta arquitectura para que la gente pueda colaborar cuando vean algo que les interese en otra parte de la universidad y luego pues también tenemos algo que lo something useful porque esto pues dará apoyo a las ideas compartidas los conceptos compartidos para que la gente pueda compartir experiencias no en el año académico próximo sino en los años a venir este es un ejercicio de enseñanza y no sabemos cuáles serán todas las respuestas pero sí que cometeremos errores de algún modo queremos que estas lecciones pues nos ayuden en la universidad para recoger ese aprendizaje esa experiencia y a medida que pase el tiempo pues podamos ir mejorando los temas de este contenido los tengo en esta diapositiva tendremos una serie de elementos clave que ayudarán en este viaje educativo el viaje que alguien pues realizará en las escuelas y en lo que llamamos en la educación posterior que son institutos de vocación formación profesional universidad aprendizaje de por vida la idea es que no tan solo seamos personas que aprenden en la universidad pero sino que aprendamos durante todas nuestras vidas en distintos formatos y distintas maneras y sitios esto es algo que hemos aceptado dentro de nuestra forma de pensar en esta educación híbrida estamos desarrollando formas alternativas de valoración obviamente la forma de examen tradicional no se hace muy adecuada para las actividades en línea estamos trabajando en distintas maneras para ofrecer unas valoraciones y nos vemos obligados a hacerlo durante esta época del coronavirus porque todas estas valoraciones pues llevan una serie de elementos que nos han de hacer aplicar esto a más largo plazo estamos explorando lo que es la enseñanza híbrida para lo que implica para distintas personas qué experiencias han tenido qué se comparte cómo se comparte qué problemas han encontrado cómo pueden ajustarse a esta enseñanza ya he hablado acerca de crear una idea de comunidad un sentido de comunidad importante y difícil pertenecer a una gran comunidad que está dispersa en todo el mundo puede ser una comunidad muy grande en cuanto a números totales viviendo en distintas circunstancias y usos horarios hablando de distintos idiomas esto es un reto complejo pero creemos que pues incluir estudiantes en línea en esta comunidad que habíamos pensado y que iban a estar en Edimburgo pues es un elemento muy muy importante para el éxito para poder alinear esta agenda para que sepan que pertenecen también a la universidad y que pertenecen a una comunidad cosmopolita y hablamos de igualdad y diversidad son los términos que utilizamos para describir temas que tienen que ver con el género la raza distintos elementos que son características protegidas distintas formas de categorizar a la gente hablamos de distintos elementos de diversidad en cuanto a estatus económico social responsabilidad atención partes del mundo en donde pues ya sean rurales o urbanas incluyendo las limitaciones que cada persona pueda tener en cuanto a la forma de funcionar dentro de un entorno de aprendizaje híbrido intentamos tener esto en cuenta en nuestras planificaciones habituales por lo tanto esta es la página web que se encontrarán en la Universidad de Edimburgo intentando explicar pues esto y dar forma a los distintos posts que se ven en los blogs que incluyen prototipos para la enseñanza híbrida algunos modelos que ya se han diseñado y aquí tanto aquí como en otras partes una perspectiva estratégica de lo que significa ser un profesor híbrido un estudiante híbrido algunas perspectivas de escuelas específicas de escuelas o de rectorados vamos a volver un paso atrás distintas perspectivas en cuanto a esta enseñanza híbrida y para dejarlo claro esto incluye temas muy distintos de ingeniería pues tenemos una gran escuela de ingeniería que ellos aceptan y abrazan la escuela híbrida tenemos una gran escuela de la Murray House School of Education and Sport para educación y deporte por lo tanto digamos que son temas muy distintos que asumen un abordaje muy parecido a lo que es la enseñanza híbrida animando la colaboración entre todos y cada uno de ellos queremos escuchar a nuestros estudiantes y aprender de todos ellos gran parte de las iniciativas y del contenido de creación de estos cursos será dirigido por los mismos estudiantes sabemos que se ha trabajado con estudiantes que ya han pasado por las universidades o por las facultades y los futuros estudiantes que van a venir y esto pues da una gran cadena y queremos ir más allá de los hilos disciplinares y queremos animar una auténtica interdisciplinaridad porque digamos que los temas que se viven en el mundo tan solo se pueden resolver a través de una colaboración interdisciplinar y queremos verlo no tan solo en nuestra investigación pero también en nuestra enseñanza por lo tanto este sería un ejemplo de uno de los contenidos que pueden encontrar en esta página web les cuenta la historia de un estudiante que se llama Ewan un estudiante que es del norte de Escocia que vivirá en un campus universitario está en un programa de grado sus motivaciones se describen por la idea de ir a Edimburgo y a la universidad sus preocupaciones y frustraciones pues como muchos estudiantes creen que sus estudios preuniversitarios se vieron muy alterados en Escocia como en España el coronavirus y el efecto que tuvo sobre los exámenes la vida social y el proceso de escolarización pues fue comprometido y creo que puede ser quizá no tenga un nivel académico adecuado para poder estudiar no es nada nuevo no es algo que ocurra con el coronavirus todo el mundo yo creo ha experimentado esos nervios a la hora de pasar de una fase de sus vidas a otra y sabemos que ir de la escuela a la universidad implica un gran reto para muchos estudiantes pero obviamente se ha hecho mucho más difícil este mismo año y finalmente sus necesidades principales que define como elementos que implican un cambio de modelo de enseñanza que era bastante tradicional los profesores delante de la clase ofreciendo información y él cree que necesita más apoyo con esta enseñanza híbrida y el uso de las tecnologías digitales este podría ser un ejemplo de un análisis clásico de un estudiante que podría pues no sé experimentar la aprendizaje híbrido y de esta manera pues pueden ver qué tipo áreas necesitan necesitarán de más ayuda esto habla de la experiencia de Ewan y habla de sus clases no cada día pero algunos días de la semana sabemos que a veces no puede ir a clase cada día de la semana porque se ha de limitar la cantidad de estudiantes que van a clase cada semana cada día de la semana por las distancias sociales hay que ver que se tenga la posibilidad de ver la clase grabada en cuanto a los tutoriales que son enseñanza de pequeños grupos gran parte de estos tutoriales tienen lugar a través de medios electrónicos algunos serán cara a cara dependiendo del tamaño hablamos de foros de discusión que se seguirán con los tutores y que hablarán de algunos de los temas más en profundidad en cada una de las sesiones a medida que pase el año más de estos tutoriales se realizarán de forma física y presencial los estudiantes podrán elegir ir a la clase presencial o estudiar en línea si esto les parece preferible o más satisfactorio y esta idea de la hibridación es un fenómeno dinámico no es algo fijo en el tiempo cuál es la situación al inicio de las clases del año académico pues esto puede cambiar más adelante dependiendo un poquito pues también de lo que ocurra con el coronavirus en edinburgo actividades a nivel de programa incluso algunas sesiones de asesoría con el apoyo de otros estudiantes y de tutores y otras actividades que incluyen pues deportes y asociaciones universitarias son elementos importantes de esta experiencia y hay que ver que haya tanta participación como sea posible y que se pueda ofrecer en una distancia adecuada a nivel social y cuando hablamos de exámenes pues tenemos las alternativas a los exámenes tradicionales lo que serían los exámenes ya el libro abierto exámenes que duran 24 horas es decir tienen 24 horas para poder preparar y revisar sus libros y sus conexiones de internet animamos que se haga trabajo en blog producción de vídeo elementos que de algún modo se van a realizar y supongo que la pregunta para todos y todas que nos esté escuchando es qué significaría la enseñanza híbrida para sus estudiantes bueno este sería un ejemplo más donde cada persona tiene distintas necesidades y deseos hay que ver cómo se puede responder a todo esto es una parte importantísima del proceso por lo tanto esto concluye mi presentación no será de mensajes que son los puntos que he intentado ilustrarles somos una antigua universidad y hemos podido adaptarnos con rapidez y transferir toda nuestra enseñanza y valoración en línea en menos de dos semanas lo hicimos a finales de marzo prácticamente porque estábamos ya bien preparados y teníamos unas buenas capacidades en nuestro personal y en nuestro equipo diseñar un modelo híbrido para el próximo semestre y para los siguientes la precisidad de una planificación más detallada de la que hemos podido hacer en esta primera respuesta al coronavirus a ese reto es requerir más inversión experimentación y sobre todo un deseo de aprender y de adaptarse y la sensación de que una gente entiende que la educación en línea es algo barato que no es cierto ni mucho menos precisa inversión precisa formación del personal y de los mismos estudiantes es un reto muy muy importante creo que escuchar a los estudiantes y esas preocupaciones es algo vital en cualquier fase de la aplicación de estos protocolos hemos de comprender lo que la gente necesita y de lo que les cuesta más qué obstáculos afrontan a través del diseño de este proceso incluyendo todo lo que ocurra después del principio ha de ser o ha de incluir un deseo de escuchar y de aprender de los participantes algo muy importante para tener un éxito en nuestro trabajo y finalmente nosotros hemos buscado ofrecer el máximo de incertidumbre que se pueda sabemos que nuestros estudiantes sobre todo los que vuelven y los nueve a los que también nos llegan tienen una gran incertidumbre de cómo serán sus vidas en los próximos semestres qué parte de su enseñanza será presencial cuánto será en línea cuánto podrán hacer en cuanto a actividades deportivas o sociales o culturales realmente no podemos saber con gran certidumbre lo que ocurre en la prensa intentamos decirles que estaremos aquí y les ofreceremos educación de alto nivel de la mejor de las maneras que podamos protegeremos su salud y su seguridad cuidando de los temas de igualdad de oportunidades asegurándonos que cualquier persona que tenga dificultades a la hora de funcionar en este nuevo mundo pues recibirá el mejor de los apoyos que nosotros podamos darles y respetaremos los deseos y necesidades de todas las personas dentro de las capacidades que tengamos estas son las cosas que intentamos ofrecer para dar certidumbre y buena comunicación pero no podemos pretender que sabemos de forma fidedigna los detalles precisos de cómo será la vida para los estudiantes en el próximo curso y en los próximos años de hecho en ese momento pues yo voy a detener mi presentación y voy a dejar de compartir mi pantalla y si lo hago bien bueno no sé si me pueden ver ahora bien voy a terminar y les paso a ustedes la palabra para que me hagan las preguntas necesarias gracias muy bien pues muchísimas gracias profesor Matheson por su conferencia la verdad es que ha sido muy interesante escuchar la experiencia de la Universidad de Edimburgo y también las reflexiones acerca de la docencia híbrida y el aprendizaje híbrido impresionante el resultado de los estudios de los centros universitarios de Edimburgo felicidades como saben nosotros aquí en Cataluña tenemos relaciones estrechas con prácticamente todas las universidades escocesas y eso es un modelo como centro educativo para nosotros tenemos algunas preguntas que plantearle vemos que los asistentes nos están enviando preguntas comentarios y reflexiones también tenemos un poquito más de media hora para algunas preguntas específicas y he estado pensando acerca de un par de aspectos en primer lugar los alumnos internacionales como usted sabe sobre todo en el Reino Unido en Escocia y en otros lugares como Australia y otros países los alumnos internacionales tienen mucho peso tenemos muchos alumnos de máster de grado de posgrado que proceden de otros países ¿qué expectativas tienen ustedes en estos modelos híbridos desde el punto de vista de la docencia internacional? Esta sería una pregunta y relacionada también con los concursos internacionales la competencia internacional porque la educación internacional también es un mercado la educación superior y las universidades compiten entre sí también en este mercado internacional ¿cuáles son sus expectativas y cuáles son sus ideas al respecto? y en una época de cooperación también ¿qué podemos decir de las redes internacionales? porque es verdad de hecho tenemos dobles grados cooperación académica programas académicos entre distintas instituciones ¿qué podemos decir de esta experiencia en relación con la educación superior? Digamos que estas serían una de las grandes preguntas sobre los alumnos internacionales los grados internacionales etcétera otra pregunta es la formación del profesorado no sé en Escocia pero aquí en Cataluña sobre todo y en toda España tenemos un cuerpo de profesorado de edad bastante avanzada el promedio de algunas universidades ahora mismo es de 59 60 años y a veces es difícil reconvertir a estos profesores a docencia online o modelos híbridos porque no están acostumbrados al uso de estas tecnologías o experiencias en remoto ni las tecnologías de la información etcétera otra pregunta sobre la formación del profesorado y la experiencia de los modelos híbridos por lo tanto si quiere de momento vamos a abordar estas dos preguntas generales y después tendremos más tiempo para escuchar otras adelante profesor muy bien pues muchísimas gracias espero que me vean y me oigan bien solo quiero avisarles que tengo un gato que pasa por detrás de vez en cuando y a lo mejor salta encima del teclado en cualquier momento no se preocupen porque no pasa nada ¿lo ven? es que sí ahí está detrás pues muchísimas gracias por las preguntas porque hay mucho material interesante primero los alumnos internacionales nosotros pre-covid la universidad de Inburgo tenía un 43% de alumnos que venían de fuera del Reino Unido o sea que tenemos un porcentaje muy elevado de alumnos internacionales el grupo más grande procede de China aproximadamente 4.000 estudiantes chinos es decir que representan un 10% de nuestro alumnado otro grupo es de Norteamérica sobre todo de Estados Unidos pero también de Canadá y después tenemos alumnos que proceden de muchos países distintos algunos de España y otros países europeos debo mencionar también la palabra Brexit y me disculpo por el Brexit no creo que haya sido una buena idea pero el público británico ha decidido que íbamos ahora abandonar la Unión Europea es lamentable porque el Reino Unido no podrá participar en el programa Erasmus a largo plazo y lo lamento creo que sigue siendo posible pero es bastante improbable y también la asociación con Erasmus 2020 y el Consejo de Investigación Europeo para las universidades británicas y sobre todo en Edimburgo tenemos una desproporción de apoyo de financiación de la Unión Europea y personal de la Unión Europea y alumnos también el Brexit incluso antes del coronavirus fue un desafío para nosotros para poder mantener esos vínculos internacionales los estudiantes los estudiantes de la Unión Europea por ahora todo todavía pueden estudiar en Escocia sin pagar la matrícula pero después de Brexit creemos que esto después cambiará no lo sabemos el Reino Unido sí que cobra matrícula a alumnos de la Unión Europea y esto es una ventaja en cuanto a coste en comparación con Escocia el deseo de continuar contando con grupos tan amplios de alumnos internacionales es muy grande tanto en mí como en el resto de colegas de Edimburgo queremos diversificar no queremos depender sobre todo de un país en concreto evidentemente en cuanto a la población pues China es la población más grande del mundo por lo tanto no es sorprendente que tengamos tantos alumnos internacionales procedentes de ahí pero no tenemos muchos de la India por ejemplo que es un país con un tamaño de población parecido y a veces esto tiene que ver con visados normas de inmigración en el Reino Unido y el gobierno del Reino Unido las está cambiando muy favorablemente estoy muy satisfecho con eso sea mucho más fácil para estudiantes de la India o asiáticos acceder al Reino Unido de lo que ha sido en los últimos años por lo tanto hay muchos factores externos que no podemos controlar pero sí que podemos tratar de influir y es sobre todo garantizar que la gente vea que es un lugar amistoso de acogida y seguro claro que tengo un sesgo aquí pero Escocia es más acogedora y más amistosa que otros lugares del Reino Unido aliento a todo el mundo a pensar en esta posibilidad y desde el punto de vista de la competencia respecto a la colaboración esto es muy interesante las universidades como usted ha dicho son organizaciones muy competitivas compiten dentro de ellas es decir miembros individuales del personal compiten entre sí los alumnos compiten entre sí y hasta cierto punto este es un fenómeno muy sano también compiten con otras universidades del mismo país y a nivel internacional y parte de ello es por las tablas de clasificaciones y el deseo de ganar al resto de colegas y probablemente es un motor de mejora pero también puede ser contraproducente y personalmente creo que las universidades deberían colaborar más de lo que hacen tanto interna como externamente porque eso nos hace más fuertes no creo que sea útil dejarnos llevar demasiado por la competencia en vez de la colaboración y desde el punto de vista de un modo en que estamos desarrollando esto sí que tenemos grados conjuntos con otras universidades incluyendo universidades en España tenemos y fomentamos estos estudios a veces hay complejidades por el idioma o la formación y también los calendarios pero nosotros pensamos que si damos una experiencia internacional genuina para los alumnos eso es una parte muy importante de la vida universitaria y esto será más difícil después del Brexit y del coronavirus pero seguimos estando comprometidos para que ninguna de estas cosas límite el que nuestros alumnos tengan una experiencia internacional a corto plazo parte de esta experiencia tendrá que ser electrónica en vez de física pero el principio es muy sólido un ejemplo antes de la pandemia del coronavirus se anunció una nueva unión una nueva red europea Unión Europa y ocho universidades no está en Barcelona la española está en Madrid son ocho universidades en ocho países distintos hablando ocho idiomas nueve idiomas distintos porque una es la universidad de Helsinki que es una universidad bilingüe o sea ocho universidades en ocho países hablando su propio idioma y esta red ha solicitado apoyo de un un único grado en una serie de asignaturas es decir que los alumnos puedan estudiar la misma asignatura en un distinto idioma en distintas universidades y quizás compartirlo se trata de un diseño pionero muy emocionante planeábamos hacerlo antes del coronavirus seguimos hablando este proyecto quizás más difícil por las restricciones de viaje pero estamos dispuestos a conseguirlo me parece que este tipo de enfoque colaborativo va a ser muy importante de cara al futuro y evidentemente somos también miembros de otras redes somos redes de helario somos miembros de universitas 21 y otras redes universitarias con las que podemos colaborar y de manera a modo de binomio el espíritu de colaboración es muy fuerte nosotros pensamos que tenemos mucho que ofrecer a la gente que quiere acudir aquí pero también sabemos que se pueden beneficiar mucho pasando tiempo y aprendiendo en otros entornos no sé si alguien quiere hacer otra pregunta al respecto en cuanto a la formación del profesorado esto es muy importante cuando pienso en esto hago dos afirmaciones generales primero tenemos experiencia real en formación de profesorado y esas personas pueden proporcionar formación y experiencias prácticas y formación para los otros por lo tanto se trata de un recurso muy importante y un activo muy importante podemos enseñar a los profesores y enseñar también a los alumnos y esto es muy importante para el futuro hemos estado realizando un programa de educación digital elaborado muy rápidamente en respuesta al coronavirus y ha tenido unos 2.000 asistentes ya por lo tanto hay mucho apetito entre nuestro personal para aprender acerca de las nuevas tecnologías y cómo se pueden utilizar has hablado también de los profesores de más edad que quizá están menos familiarizados con las tecnologías y quizá menos dispuestos a cambiar cuando han estado haciendo algo de un modo determinado durante muchos años ¿cómo lo veo? pues del modo siguiente cuando intentamos cambiar algo siempre hay 3 grupos de personas hay un grupo de personas que es muy entusiasta con mucho conocimiento y muchas ganas de llevar a cabo un cambio ese grupo es bastante reducido hay otro grupo que no cambiará bajo ninguna circunstancia y que se resisten al cambio y probablemente van a requerir muchísimos esfuerzos para que se unan esperemos que este grupo también sea pequeño pero hay un tercer grupo que es el más grande y es el grupo en medio es un grupo de personas que es capaz de ser convencida o formada y la clave para el cambio en cualquier universidad en cualquier sentido en los últimos 20 años de mi vida me he dedicado a eso por lo tanto tengo algo de experiencia la clave está en convertir a ese grupo intermedio en el primer grupo de entusiastas cuantas más personas podamos convencer y persuadir con más herramientas más fácil será tener éxito probablemente nunca cambiaremos al grupo pequeño que no quiere cambiar pero esperemos que queden atrás por el tamaño de la movilización del otro grupo gracias muchísimas gracias por sus comentarios tenemos un comentario general y dos preguntas específicas para usted comentario general dice que la mayoría de las universidades que caminan hacia modelos híbridos quizás los próximos años pero hay quien dice que la verdadera diferencia en este gran grupo de universidades híbridas serán aquellas universidades que pueden ofrecer una experiencia en campus interesante una atmósfera docente y de aprendizaje atractiva y una experiencia en el campus presencial clásica ¿qué piensa usted al respecto? ¿se imagina que casi un grupo grande de universidades que lleguen al modelo híbrido y la verdadera diferencia de universidades de primera clase muy interesante que quizás puedan ofrecer una experiencia en campus interesantísima y además una atmósfera un entorno de aprendizaje y docencia atractivo después tenemos un par de preguntas más uno ¿cómo crear un vínculo entre la universidad y su comunidad en un sistema híbrido? Podría estar relacionado con el anterior en cierto modo y otra sobre profesores que dicen que en las universidades presenciales hay sobre todo investigadores investigando ¿qué hay de esta interrelación entre investigación docencia y aprendizaje en estos modelos híbridos? Y perdonen porque ha sido largo bueno son preguntas fantásticas primero el comentario sobre el hecho de que muchas universidades llevarán a cabo programas híbridos y que un subconjunto de ellas serán las que verdaderamente tendrán éxito y serán de alta calidad estoy totalmente de acuerdo y además eso me preocupa antes hubiera dicho que la universidad estaba en una situación de ventaja porque podíamos hacer cosas que otros no sabían hacer pero hemos perdido nuestra ventaja de repente y para mí eso es una preocupación estoy totalmente de acuerdo con que aquellos que tengan éxito serán los que puedan proporcionar una educación y formación de alta calidad e híbrida pero aportar algo más y para lugares como Dinburgo reconocemos que uno de los motivos por los que tenemos tantos alumnos que quieren venir tenemos 10 veces más de solicitudes de las que podemos absorber tenemos un acceso de 10 a 1 y uno de los principales motivos es la ciudad de Dinburgo y el país de Escocia es un lugar magnífico donde vivir el aire está limpio es seguro es precioso el campo hay centenares de años de historia y la ciudad es muy pequeña es una capital con su parlamento su consulado con un aeropuerto internacional pero solo tiene 500.000 personas y es una ciudad pequeña se puede andar puedes disfrutar de ella o sea que estamos esforzándonos para ver cómo los alumnos pueden seguir experimentando las cosas positivas de Dinburgo y de Escocia durante una época en la que su proceso de aprendizaje a lo mejor es muy distinto y esto se relaciona con la primera pregunta los vínculos con la comunidad porque no hay parte de la sociedad que no se haya visto afectada por la distancia social y los consejos del sector sanitario para nosotros el transporte público en autobuses en trenes va a verse muy afectado y lamentablemente el tamaño de Dinburgo y su ubicación significa que bastantes personas pues pueden andar o ir en bicicleta entre los distintos puntos pero tenemos que pensar en cuanto al calendario tenemos que permitirles tiempo se tarda más en ir de un sitio a otro más que antes para coger un autobús un taxi o un coche pero cada parte de la sociedad está afectada en Edimburgo una de las principales actividades del año es el festival internacional de Edimburgo el más grande del año miles de personas acuden en julio y en agosto al festival nuestro y esto ha sido cancelado este año debido al coronavirus se trata de un golpe fuerte para la ciudad hemos estado hablando con el ayuntamiento con los organizadores del festival para ver cómo salvar algo de este hundimiento que parte de las actividades siga sucediendo por ejemplo el festival internacional de pop se va a dar online como festival con autores con algunas de las cosas que normalmente haríamos en otros festivales el del libro perdón y lo estamos haciendo con el festival de Edimburgo como partner me parece que todo esto son ejemplos de lo que nosotros llamamos adaptación no estamos hablando todavía de recuperación porque recuperación significa que vuelves a la manera anterior de hacerlo no creo que volvamos estamos hablando más de adaptación a un nuevo mundo y gran parte de esto requerirá colaboración con empresas con organizaciones culturales gobiernos y con los políticos también por lo tanto siempre ha sido muy importante pero es más importante a medida que nos adaptemos al coronavirus la Universidad de Edimburgo fue la primera del Reino Unido que fue fundada por la ciudad y no por la iglesia somos la universidad primera universidad cívica del Reino Unido y estamos muy orgullosos y pensamos que es un aspecto muy importante de cara al futuro estoy de acuerdo en los comentarios y la pregunta sobre la importancia de todo ello y después la última pregunta que trataba de la interacción entre investigación y docencia son unos temas favoritos yo me considero predominantemente investigador es lo que he dicho al principio me he formado en medicina he pasado años de mi vida en un laboratorio con tubos de ensayo células biologías moléculas etcétera pero cuando empecé a mirar lo que había hecho en mi carrera que me ha dado más satisfacción pues es la docencia es lo que me ha dado más satisfacción y nunca he tenido mucha carga en docencia porque tengo una asignatura muy especializada pero disfruto mucho de la docencia y más recientemente he enseñado en África en Uganda en concreto y me ha parecido una experiencia muy reconfortante soy investigador sobre todo pero me gratifica mucho la docencia y no me gusta la idea de que la docencia y la investigación compitan tienen que hacerse de la mano en muchos casos algunas personas están muy preparadas para investigación y no para la docencia y al revés también y después hay muchas personas que pueden hacer ambas y de un modo muy efectivo por lo tanto me parece que deberíamos promover la excelencia en la docencia y la investigación y para aprender en una universidad con éxito necesitas ambos y no deben competir una con ella no me gusta la idea que tenemos que escoger entre docencia e investigación parte de la atracción para los alumnos para ir a una de nuestras universidades es el conocimiento de que conocerán o les enseñará un investigador famoso no siempre son los mejores profesores pero creo que deberían ser incluidos en parte en la docencia porque tienen mucho que ofrecer así pues que reconozco que la universidad requiere muchas competencias distintas algunas más de docencia y otras más de investigaciones debe haber un respeto mutuo por ambas creo que es muy importante y lo último que quiero decir es que veis mi gato ¿verdad? en la parte posterior a ver si se carga el jarrón o no otra cosa que las universidades tienen que hacer y que no han hecho con mucho éxito en el pasado es que tienen que premiar la excelencia en la docencia son muy buenos premiando la excelencia en la docencia una cita o una referencia o un índice es mucho más difícil medir la excelencia en la docencia y tenemos que hacerlo mejor tenemos que premiar promover a partir de la excelencia docente y tenemos que asegurarnos de que las contribuciones sean reconocidas y alabadas del mismo modo que ha hecho siempre la investigación Muchísimas gracias estamos viendo a tu gato que está aquí pues pegándose una mini siesta encima del mueble también tenemos un par de preguntas más estoy totalmente de acuerdo con tu comentario acerca de la calidad de la vida de Edimborgo y del resto de Escocia con esta atmósfera cultural fascinante considerando el tamaño de la ciudad y de Escocia es muy atractivo estaba pensando una vez más también en nuestro caso en Cataluña en donde también tenemos Barcelona como ciudad internacional y atractiva pero tenemos otras ciudades de tamaño y otras universidades como Girona y de Otorragona que también ofrecen esta atmósfera estudiantil igual como parece la de Barcelona todavía nos queda un par de preguntas más una que nos dice que existen aquellos que creen que la clave al aprendizaje de calidad incluirá la habilidad de generar aprendizaje individual o individualizado estás de acuerdo con esto con esta valoración o que piensas si podríamos relacionar este aprendizaje individualizado con los sistemas híbridos y la siguiente pregunta nos dice si crees que el aprendizaje híbrido como modelo puede facilitar el aprendizaje continuado para toda la vida o al revés cuál es la relación con este aprendizaje de por vida que comentabas en tu coherencia hace unos instantes gracias la segunda pregunta es más fácil que la primera empiezo con la segunda perdón el aprendizaje híbrido puede facilitar el aprendizaje de por vida pues sí absolutamente pero creo que tiene que priorizarse ahora mismo solemos pensar sobre todo en el Reino Unido que la mayoría de los estudiantes universitarios son jóvenes y la mayoría son gente que está a punto de entrar en el mercado laboral es decir este es el modelo estándar y no creo que necesariamente esto sea ya el modelo a seguir veremos en particular con la llegada de la inteligencia artificial veremos algunas las capacidades tecnológicas nuevas veremos pues que antiguos trabajos desaparecen las antiguas habilidades pues se desfasan y las universidades serán sitios en donde las nuevas habilidades se ofrezcan y la gente más adelante en sus vidas pues puedan seguir con ese aprendizaje esto se va a facilitar a través del aprendizaje híbrido porque gran parte de este modelo la gente trabajará pues a tiempo parcial podrán pues de este modo participar o no podrán mejor dicho participar en una universidad a tiempo completo cuando fui a Hong Kong impresionó muchísimo la Universidad Nacional de Singapur había mucha rebelión entre Hong Kong y Singapur pero a menudo Hong Kong ir a Singapur como forma de ver buenas maneras de trabajar y de aprender la Universidad Nacional de Singapur hacía unos años introdujo el hecho de que cualquier estudiante podía volver durante 20 años después de que se licencian tienen la gratidad de que pueden volver a la universidad y estudiar cualquier cosa distinta que quieran no para titularse pero para aprender algo nuevo y ese esquema lo apoya el gobierno de Singapur que invierte muchísimo en educación por lo tanto pensé que esta era una idea fantástica animo a la gente de Hong Kong que piense en este modelo y que hagan progreso al respecto y que animo también a la gente que lo hagan aquí también no obstante es caro y complicado de organizar pero esta idea de que la universidad debería educar más que las escuelas tradicionales para gente joven es algo que podría ser complementado por la negociación híbrida esta filosofía universitaria esa idea de que deberíamos pensar educación más que el fenómeno que va más allá del periodo universitario también debería preguntar a mis colegas para responder su primera pregunta no creo que el aprendizaje híbrido necesariamente sea algo que se pueda individualizar más que el aportaje cara a cara el modelo cara a cara hemos de entender que todo el mundo es distinto y sus necesidades también difieren todos empezamos desde un punto distinto y todos tienen planes distintos intenciones distintas y la habilidad de tener una cierta flexibilidad una individualización de cualquier programa de enseñanza es algo importante no sé no sé si el aprendizaje híbrido es mejor que otro modelo de aprendizaje pero precisa todo de flexibilidad por parte del maestro o profesor y por parte del que aprende muchísimas gracias por tu respuesta podríamos tener un comentario final o una pregunta final que tiene que ver con las disciplinas las disciplinas y los modelos híbridos ¿crees que todo se podría convertir en un modelo híbrido de enseñanza o hay diferencias sustanciales tal vez en cuanto a las ciencias aplicadas más conectadas con las infraestructuras físicas los laboratorios o la medicina como ya sabes bien o no todos los temas podrían convertirse en ese modelo híbrido ¿qué piensas acerca de esta posibilidad? es una excelente pregunta y difícil de responder en un breve periodo de tiempo como el que tenemos ahora pero creo que en principio todas las disciplinas pueden adoptar los abordajes híbridos no creo que hay razón por la cual cualquier persona pueda apartarse de esta forma de pensar pero hay dificultades prácticas si precisamos experiencias de laboratorio o las ciencias físicas o la química o la biología pues es difícil de hacerlo de forma virtual no imposible pero sí difícil en la medicina en mi propio tema de interés gran parte de la formación educativa precisa interacción física con otros seres humanos esta es la base de la profesión cualquier cosa que complique esto pues implicará un reto pero se puede hacer mucho con simulación se puede hacer mucho con modelos como los llamamos o con vídeo y otros formatos creo que todas las disciplinas deberían en teoría poder adoptarlo pero habrá algunas prácticas muy significativas que le podría dar un ejemplo en Escocia por el momento tenemos un gran debate en cuanto a la educación dental la odontología mi esposa es dentista sin ir más lejos y los requisitos para la odontología es que tengamos mucha experiencia práctica antes de poder aceptarla como persona competente para poder licenciarse debido al coronavirus muchísimos procedimientos después del coronavirus como digo muchos procedimientos que precisan el uso de aerosoles pues bueno implica un debate cómo podemos ofrecer una buena formación educativa a nuestros estudiantes de odontología de forma segura en reconocimiento de esas líneas de esas guías de trabajo hay un tema en donde el coronavirus ha tenido un impacto importantísimo en nuestra habilidad de enseñar y gran parte de esto se puede hacer de forma virtual se tiene que hacer de forma práctica con experiencias cotidianas supervisadas de forma adecuada y hechas en una atmósfera de seguridad hay retos muy prácticos pero la filosofía yo creo debería ser la de que todas las disciplinas han de esforzarse para ofrecer algún tipo de prestación híbrida en su naturaleza muchísimas gracias creo que todavía nos quedan cinco minutos pues podemos quizá aprovechar esa última pregunta sí, sí estoy listo pues para responder muchísimas gracias la última pregunta de verdad es cómo su universidad organiza equipo de enseñanza para poder ayudar a los estudiantes del campus y a los estudiantes que no están en el campus usted ha hablado de los off campus y los off campus los estudiantes presenciales y los virtuales los que están fuera del campus en todo caso hablemos un poquito más de esto por favor bien entiendo que sus participantes piden vamos a hacer preguntas muy muy buenas me impresiona ver que la gente piense en estos temas y esto es de gran ayuda también para mí por tanto la organización del equipo de enseñanza es algo que hemos discutido muchísimo no creo que tengamos todas las respuestas pero sí que es cierto que estamos intentando resolver el máximo que podemos en los últimos meses hemos pedido que la gente trabaje muchísimo para superar circunstancias muy difíciles muchas de mis colegas están cansados frustrados otros sienten que la vida es muy difícil últimamente y otros se preocupan como no en cuanto a su salud o la salud de la gente amada y querida creo que son meses difíciles y además ahora pedimos que la gente trabaje de forma mucho más distinta y más flexible de lo que se ha visto hasta ahora por lo tanto queremos ofrecer comprensión y empatía a todas esas personas dándoles energía y ganas de trabajar si hemos de mantener una distancia social en este entorno educativo de tres metros de distancia pues no podemos ofrecer la enseñanza que queremos ofrecer de la forma estándar dentro de esos horarios de nueve a cinco o los que sean hemos de llegar hasta las noches y utilizar el sábado como día lectivo también imagínense que esto pues será muy poco popular porque habrá gente que no quiere dejar de lado sus fines de semana o sus tardes o sus tardes noches hemos de buscar un trabajo en turnos para que la gente trabaje por las tardes otras por las mañanas o trabajar los viernes otros los sábados bien esta es la manera de hacerlo si esta distancia social se relaja un poquito y hablamos de un metro o metro como cinco quizá pues no necesitaremos enseñar los sábados quizá no necesitaremos enseñar cada noche o tarde a última hora sí que estamos modelando los distintos tipos de abordaje de los sistemas pero claro el entorno de enseñanza para nuestros profesores va a cambiar muchísimo a través de esta situación que implica el coronavirus y el punto final que me gustaría expresar es que hemos pensado muchísimo en las actitudes de los estudiantes lo que pensarán qué pensarán si venderán los estudiantes internacionales o no pero cada vez más yo soy de la opinión de que los estudiantes les preocupan menos que los personal los estudiantes son jóvenes generalmente y la gente joven es mucho menos susceptible a los virus los estudiantes también pues pueden asumir más riesgos y quieren priorizar otras actividades y de hecho tenemos que prestar atención a las preocupaciones de nuestro personal sabemos que nuestro personal es gente mayor sabemos que quizá pues tengan problemas de salud o sus seres queridos los puedan tener y les preocupan las implicaciones de su propia salud por el hecho de tener que reunirse con grandes cantidades de estudiantes en espacios muy confinantes prestamos mucha atención a este pensamiento porque reconocemos que sabemos que nosotros apretamos mucho nuestro personal es decir les ponemos muchas demandas y seguiremos haciéndolo lo sé hemos de ser respetuosos en cuanto a sus deseos y necesidades hemos de pensar en su bienestar muy importante tan importante como el de nuestros estudiantes muchísimas gracias estoy totalmente de acuerdo con tus comentarios muchísimas gracias profesor Peter Matheson director de la Universidad de Edinburgh ha sido un gran placer escuchar su conferencia tan inspiradora y su diálogo tan interesante una vez más muchísimas gracias desde el Congreso Internacional de la FIDUI ha sido un honor tenerle en esta conferencia de hoy ha sido un placer para mí participar en la conferencia gracias por su invitación y por la organización de técnicas fantásticas esto no es fácil de organizar existen pues necesidades técnicas que han de superarse les deseo la mejor de las fortunas y suerte para sus próximas conferencias espero que visiten Edimburgo y si no pues vengo yo para Cataluña como no no sé cuándo podremos viajar pero las circunstancias si lo permiten será un placer visitarles y es un placer también estar aquí en esta oportunidad de participar para su conferencia espero verle muy muy pronto en Edimburgo o en Cataluña no importa gracias una vez más cuídense buenas tardes un recordatorio final para mañana como saben mañana tendremos la segunda sesión un diálogo acerca de la evolución del binomio estudiante estudiante maestro profesor Romina Castañeda de la Universidad de Murcia y Hugo Pardo de Autaer School moderado por Josef Joan Mores de la Universidad de la Agencia de Aseguramiento de Calidad de la Agencia Catalana de Estudios muchas gracias a todos por votar por este simposio nos vemos mañana muchísimas gracias unọc de la Universidad de la Universidad Gracias por ver el video